Hola, le habla del doctor Julio Betancourt Sanoja, médico familiar. Agradeciendo mucho la invitación de estas primeras jornadas de publicación profesional Prevaler 2020 con motivo del vigésimo aniversario de nuestra institución. La exposición se llama Medicina Familiar Prevenir es Curar. La idea de esta ponencia es promover la finalidad de la medicina familiar, la importancia de realizar una buena atención al paciente, su grupo familiar es su entorno, su contexto, bajo enfoque biopsicosocial y espiritual. Entonces diremos que la medicina familiar puede ser descrita como un cuerpo de conocimiento sobre los problemas encontrados por el médico. Incluye no solo conocimientos, sino destrezas técnicas. O sea que aparte de que usted interrogue bien al paciente, lo vea, sepa diferenciar o dirigirse al objetivo, a hacer un buen diagnóstico de lo que está presentando el paciente, con los conocimientos que usted trae. La medicina familiar es una especialidad que tiene una base filosófica, científica, humanitaria y con reconocimiento universitario. Por eso es que el médico de familia pasa por las diferentes especialidades donde nosotros podamos adquirir esas detrezas técnicas que le estamos nombrando. Entonces tratamos y evaluamos al paciente en diferentes etapas de su vida, desde que está en embarazo hasta que el paciente llega a los 100, los 100 y algo de años, si por la edad promedio ahorita está acá, ha fluctuado. Pudiendo resolver entonces la mayoría de las enfermedades, por eso es que hay que tratar de que el médico familiar pueda solucionar un 90% de la patología que presenta el grupo familiar o el paciente como tal, de las dolencias comunes y seguir tratando a ese paciente en el tiempo. Ese paciente tiene que nosotros visualizarlo de que no es un paciente que va a venir nada más por esa cosa, sino usted tiene que hacerle un seguimiento. Si lo va a tratar directamente, lo tratamos directamente. Si no, tenemos que ver qué él le dijo, su especialidad donde lo refirió, la técnica que pidieron, los estudios especiales que le están solicitando para que entonces tengamos un buen diagnóstico de este paciente. Entonces, tomando al paciente como un todo, a individuos, familias, comunidades, cuidado primario, significa la debilidad de tomar una acción responsable sobre cualquier problema que el paciente presente forme parte o no de una relación médico-paciente en curso, porque a veces usted no le puede sacar en el momento del paciente, pero usted se da cuenta de que el paciente está presentando otra comorbilidad y entonces le dice, mira, pero aquí estoy consiguiendo otra cosa. Entonces, nosotros no nos vamos a ir nada más por lo que el paciente diga, sino que lo que usted vaya consiguiendo en el examen o en el interrogatorio, de la anamnese a ese paciente. Entonces, cuando hablamos de cuidado intensivo, significa la aplicación de los principios de la prevención, mantenimiento de la salud total del paciente y el manejo de los problemas personales. Acuérdense que el paciente es un todo, pero tiene también alrededor un contexto que es su grupo familiar o su grupo de trabajo, o su grupo de amigos, pero que eso nos va a ayudar mucho a seguir un buen, a hacer un buen seguimiento de pacientes. Tenemos, cuidado integral significa la habilidad de tomar decisiones sobre los problemas de salud tal como afectan a la comunidad, familia e individuos en todos los grupos etarios y todos los síntomas corporales. Entonces, tenemos que ver que nosotros vamos a ver pacientes de diferentes edades y le vamos a tratar cualquier tipo de patología. Por eso estamos preparados, para que usted vea y trate a ese paciente desde el punto de vista global, todo su contexto. Y el cuidado del paciente en total significa consideración de la persona como un todo y de los factores físicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen sobre la salud de la persona. Ok, cuando hablamos de equipo de salud, queremos decir que el médico familiar, la medicina familiar tiene que ser un grupo, un equipo. Y el equipo de salud lo conformamos directamente con la enfermera, las trabajadoras médicas, los servicios sociales, los departamentos de archivos médicos, o acá nosotros tenemos en la empresa un buen archivo y tenemos todas las informaciones, nosotros las tenemos online, o sea, se pueden pasar por internet en cualquier momento a un seguro en la información que requieran de ese paciente, un estudio, un informe, pero Prevalet está preparado para eso, tiene un buen equipo de sistema que nos ayudan a hacer toda esta tecnología que tenemos a mano a que preparemos bien al paciente. Entonces aquí tenemos, este es el área de mi consulta, donde estamos ahorita, tenemos una paciente, tenemos una de nuestras trabajadoras, analistas, de tantas analistas estrellas, la amiga Dayari Ramírez. Entonces, cuando hablamos de prevenir el cura, entonces el médico también está preparado para, como dijimos, para funcionar como miembros de equipos interdisciplinarios y multiprofesional, con quien compartirá, realizando labores comunes, cumpliendo con sus funciones en forma armónica y eficiente. Como le dije ahorita, el médico familiar no trabaja solo, nosotros trabajamos, supóngase a una línea imaginaria, horizontal, es la medicina familiar. A esa línea horizontal, que es la medicina familiar, le vamos a agregar varias verticales, que son las subespecialidades con que nosotros vamos a trabajar, a donde vamos a recibir un momento indicado al paciente. Ya me dicen, interna, pediatría, ginecostiticia, traumatología, neumonología, otorrino, fisiatría, psicología, cualquier otra de las especialidades que tenemos, incluso la mayoría la tenemos con nosotros. Algunos, bueno, como psiquiatría, que no las manejamos en este momento. Pero es muy importante esto, que tengamos interdisciplinario, multiprofesional, por eso estamos hablando de que la medicina familiar es una transdisciplina, porque va más allá de lo que tú ves con el paciente, que tú tienes que verle, hacer un seguimiento, y que el paciente sea visto como tal. Ok, es muy importante para el médico familiar la educación y promoción de la salud. Para eso aquí estamos en la sala aquí de espera, haciendo una de nuestras promociones de salud, que las promociones de salud son momentos que pasamos con los pacientes de todas las consultas, no son los pacientes que nada más ven a mi consulta, sino al público general, y ahí estoy con una de las compañeras, la autora Navida Escalante, ella es diabetólogo y médico internista, y con una de las compañeras de la parte gerencial. Entonces estamos dirigiendo al público, dando la información en cuanto a qué es prevalecer, pero a la vez estamos dando tips de ciertas enfermedades, en ese caso fue diabetes, y que son tips de forma rápida, que duran 5, 10, hasta 15 minutos, pero que el paciente entrinda lo que usted le está diciendo, y que el paciente no se distraiga, y que participe, que ellos hagan preguntas, que nos participen, que sepan en qué están, de qué estamos hablando, los que no estén perdidos, porque esa es la idea. Entonces, hacemos esto, puede ser semanal, a diario, y cuando hacemos clínica es con patologías, acuérdense que vemos, dijimos ahorita, que vamos a hacer un control en toda su etapa de las enfermedades a los pacientes. Entonces nosotros trabajamos con muchas enfermedades tipo crónica, entonces enfermedades tipo crónica, amerita a veces hacer clínicas, que tú invitas un día a todos los pacientes diabéticos que tienes en tu consulta, y puede ser media hora, hasta una hora, hacer un taller o X, pero le vas a hablar de su patología, así como puede ser osteoartrosis, puede ser enfermedades tipo ginecológica, puede ser hipertensión, que es una de las más frecuentes, las lumbarias, todo eso amerita más tiempo, y amerita que el paciente entonces se venga un día preparado, y que nos pongamos entonces, no vaya en el público, sino una sala aparte, donde nosotros podamos hacer la clínica, pues los participantes, y podamos tener el apoyo de tanto de la empresa, como algunos laboratorios privados. El equipo de salud, como les dije ahorita, aquí tenemos a una enfermera, una trabajadora de laboratorio, un trabajador de analista de personal, y un trabajador de sistema. Es muy importante que esté interconectado el médico familiar con todas estas personas, sobre todo porque podemos atender cualquier cosita, cualquier emergencia, la tenemos a mano. Necesitamos un examen y llamamos a la chica, mira, necesito que este examen me lo agilice, porque lo necesito para menos tiempo. Igual que la enfermera, en caso de que atender un paciente, y el paciente sea una emergencia de verdad. Bueno, el médico familiar se caracteriza por eso, que nosotros tenemos como clave, por lo menos a mí me han tocado emergencia, que me ha llegado, bueno, un infarto en miocardio, y cuando veo el electro, yo digo, no, este señor, si yo no lo llevo al hospital, el señor no va a llegar. Bueno, son señores de joven, y para los pacientes de 50 años, porque son procesos más agudos y más peligrosos por la edad. Entonces nosotros nos tenemos que ir allá hasta y ir con ellos directamente. Y yo he ido al hospital, he llegado directamente allá, ya le hacemos otro eléctrico, le hacemos, le agarramos la vía, lo llevamos directamente con la jefa del servicio de emergencia, lo llevo a hacer su plaga de rayos X y lo pasamos directo para la unidad coronario. Y ahí hablo con su familiar y con el equipo para que yo siga en contacto y vea cómo sigue ese paciente. Aquí yo les quería conversar sobre los niveles de atención. Entonces niveles de atención son niveles de atención primario y de prevención. O sea, atención primaria y niveles de prevención. Entonces, en este gráfico que estamos observando, tenemos una pirámide y en la base de esa pirámide tenemos donde el médico familiar se... La acción del médico familiar es en el primer nivel de atención, que es el centro de salud, como es este, un puesto de salud y el hogar, porque también podemos atender al paciente en el hogar en ciertas determinadas partes, pero el mismo autocuidado del paciente, que es lo más importante, que el paciente tenga un autocuidado. Cuando estamos ya en un segundo nivel, es a nivel de hospitales tipo 1 y hospitales tipo 2. O sea, que el paciente no está tan mal, pero tú lo puedes referir por esta causa a una clínica, a un hospital tipo 1 o tipo 2. Y cuando llegamos a un tercer nivel, tenemos que son institutos especializados, como ya hospitales tipo 3 y hasta hospitales tipo 4, que tenemos hospitales más especializados, con patologías definidas, que el paciente ya necesita ya un cuidado más delicado, más de su patología como tal. Y acá, bueno, esos son los niveles de prevención que son muy conocidos con nosotros como en la medición familiar, que es el modelo de Levy-Viclar, que nos habla de todos los niveles de prevención. Tenemos desde el primero hasta el quinto nivel. Entonces, en el primer nivel, ¿qué hacemos? Hacemos la promoción de la salud, que la promoción de la salud hacemos en la consulta del día a día, el autocuidado del paciente. En las charlas estas que damos a los pacientes en el público, a general. Tenemos un segundo nivel, que es la protección inespecífica y específica que tenemos en relación, como les dije, a las patologías que está presentando ese paciente. Y el tercer nivel, son ya diagnósticos precoces, también oportunos. Acuérdense lo que les dije anterior, que nosotros tenemos que evaluar muy bien al paciente. No solamente con lo que el paciente diga, sino hacer un diagnóstico oportuno, que el paciente se vaya bien estudiado, bien visto desde este punto de vista. Allá al cuarto nivel es la limitación del daño. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pedir estudio y vamos a hacer tratamientos de que este daño no continúe. O si tenemos que referir, lo referimos. Para limitar que ese paciente entre en otra fase crítica, que el paciente se nos complique. Y ya el quinto nivel es la rehabilitación. Bueno, si es un paciente que se ha apuntado un dedo y tiene que incorporarse a su trabajo y a su familia, bueno, tratar de que tenga esa rehabilitación y no se vaya, se nos vaya a deprimir, se nos vaya, se vaya a ser mal visto por su grupo familiar. Y ese, ese, prevención terciaria estaría ya en el quinto nivel, que es la rehabilitación. Tanto a nivel de, puede ser con terapia, visto por un oficial, demandada ser la terapia de rehabilitación o que nosotros lo estudiamos desde el punto de vista psicológico para rehabilitarlo, como le di ahorita, para que él sea una persona eficaz en su trabajo, en su familia e incluirlo, no excluirlo de las tareas que podamos presentar. La promoción terciaria se refiere entonces a las acciones de rehabilitación brindadas a las personas a fin de que pueden utilizar sus capacidades remanentes y de esta manera reintegrarse a la sociedad. Es lo importante que ellos se reintegren y que ellos sean vistos como tal. Bueno, yo creo que ya estamos terminando nuestra, nuestra ponencia y quiero, bueno, felicitar a la familia Rivero, a la doctora Mariana Rivero, al doctor que en paz descante, René Rivero, que dieron bastante fuerza para seguir adelante en esta empresa, a la doctora Zoraida Álvarez, al ingeniero Carlos, Carlos, que también ha sido gran apoyo para todos nosotros, Carlos Sala, y bueno, y a toda la familia, nosotros yo quiero felicitar desde el punto de vista desde el personal obrero, personal administrativo, el personal médico, el personal de gerenciales, toda la familia Prevalet, sin ninguno de ellos no todos existiéramos, todos tienen que ver con el funcionamiento de esta empresa. Así que la idea es, entonces, la parte de prevenir es curar, es que el paciente vaya oportunamente a sus controles, no esperar que se enferme, sino que vaya a su control y que la idea es que se curen en salud. Así que yo les pido gracias a todos y que Dios los bendiga. Aquí están donde pueden ubicarme, mi correo, mi teléfono y gracias. Gracias.